¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Papi, gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá. Y nada, si como bien lo dijiste, venimos de una gira muy intensa, muy bonita. Ya en España estuvimos en Tenerife, Gran Canarias, Sevilla. Y estar aquí en Barcelona también es un placer enorme. Wow. ¿Has venido la primera vez a Europa o has venido antes? Yo vine como a mitad de año. De hecho, grabé un video musical y todo. Ahorita te cuento un poquito más de Hay Amor. Pero siempre las veces que venga, me encanta. ¿Qué te asombra de Europa? Toda la gente, digamos la arquitectura, la organización de todo, los carros, las mujeres. Absolutamente, todo aquí es muy lindo. ¿Actualmente tienes pareja o estás viviendo la vida? Digamos que el amor siempre va a estar alrededor de Zalek. Porque obviamente las letras y todo eso... Sí, claro. Uno siempre va a necesitar la inspiración y todo eso. Pero claro, el amor es fundamental en todo lo que hacemos. ¿Qué opinas de... Obviamente ser artista conlleva que no tengas vida social como tal? ¿O no tengas una vida privada como tal? ¿Qué opinas de eso? ¿Que te bajas un paparazzi por ahí o te metan en líos o cosas así? Yo creo que todo depende del artista, ¿no? Todo depende del artista cómo maneja eso y es un equilibrio. Un equilibrio que uno va encontrando ahí. Pues estar con tus amigos, con tu familia. Y también estar con las personas que siguen tu música. Todo es importante y darle también ese tiempo para cada cosa que lo necesita. ¿Cuál es tu sueño actualmente? Mi sueño actualmente es seguir haciendo mucha más música, llegar a rincones gigantescos, llegar... Esto que está pasando a mí es un sueño que también tenía desde hace mucho. Pues estar en premios, ya pues hacer colaboraciones con artistas que admiro. Creo que esos son sueños que tengo. ¿De todo este proceso cuál fue el artista que más te gustó conocer? ¿De todo este proceso? Bueno, todavía no he conocido a muchos artistas que admiro muchísimo como Marc Anthony, o Maluma, Faith, Karol Gitt. Bueno, a Faith lo vi una vez. Pero así ya me encantaría ya conocerlos en cuanto a la persona. Sí me encantaría ya estar en un estudio con ellos, ya pues creando, verlos ahí en momentos de creación artística sería un privilegio. ¿El Fictor Insoñado ya de todos? O sea, ¿cuál es el que más hicieras? Yo creo que Marc Anthony me gustaría. ¿Sí? Sí. ¿Harías salsa reggaetón o solo salsa? No, haría salsa. ¿Salsa? Haría salsa al 100%. Me encantaría entrar mal porque desde pequeño siempre lo vi como un referente y todo lo que hace me parece increíble. El Flaco de Oro. ¿Te sabes una canción así de para a para? Todo por trocitos. No, ¿de él? De él, de él. No la sé, claro. Obvio, yo las cantaba allí. Yo cantaba en fiestas, en todo ese tipo de cosas. Me llamaron y ahí metía las canciones de Marc. Guau, o sea que estamos mirando a alguien que posiblemente está cambiando de géneros. Me encantan los géneros. Exacto, creo que me encantan los géneros en general. Me encanta la música, me la vivo porque, como te dije, yo hacía covers, cantaba en lugarcitos, tenía mi banda y en cada lugar pues ya tenía un repertorio en sí, pero si a la gente me pedía una salsita, un vallenato, un reggaetón, yo tenía que tener ahí siempre. Entonces eso hacía que yo me aprendiera muchísimos temas desde baladas hasta reggaetones y que me encantara la música en sí, no es que solamente cantara reggaetón, no solamente ranchera, solamente esto, sino que siempre me gustaba tener muchos ambientes. Yo tengo una pregunta así que ahora nos está pasando últimamente, que ahora España, bueno, Barcelona siempre ha sido una ciudad donde siempre busca artistas que hagan covers, que busca el arte, ¿no? Sí. Yo tengo un montón de amigos ahora mismo que están buscando los shows, que es muy difícil ahora buscar shows, pero los bares musicales y sitios así les está dando como la cobertura para hacer covers. Claro. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están haciendo covers y que se están ganando la vida en tu proceso? ¿Qué le darías a ellos para que den el paso a su propia música y a hacer lo que están haciendo? Claro, cada proceso es diferente, cada persona vive el proceso de una manera totalmente distinta a otro. Yo tengo amigos que primero hicieron su música y después covers, otros como yo hicieron covers y después tu música. Cada proceso es diferente, así que más que un consejo es dejar lo que tú vayas sintiendo. Yo, obviamente, tengo amigos hasta que me decían, no me sé ni una canción de otro artista, no me sé ni una porque todas las compongo yo y cuando llega un bar o un consejo, canta las canciones de él. Entonces, yo como le digo a él, no, canta las de otro, no. Es que cada proceso artístico y cada proyecto musical es totalmente diferente a otro. Como tú te vayas sintiendo cómodo, que artista te influencia, solamente uno o varios te influencian, creo que tienes que escucharte y ver en realidad qué te gusta y más que dejarte guiar por el proceso y el éxito de otro puede ser el fracaso tuyo o el fracaso de otro puede ser tu éxito. Así que simplemente intentar y dejarte sentir cómodo con lo que haces. ¿Tú crees que saltarse los pasos llega más rápido al éxito o tú crees que siempre va a pasar todo el mundo por los mismos pasos? O sea, los mismos pasos de que empezamos solos, empezamos después con más. Hay artistas en Colombia que lanzan la primera canción y enseguida la pegan y ni siquiera han vivido nada, pero en el mismo proceso de que van pegando la canción ya van conociendo pues ya tener una banda porque no tenían, porque ya la pegaron y ya le están pidiendo el show, pero ni siquiera nunca habían tocado en vivo, entonces en el camino van aprendiendo. Y otros que ya tenían una banda y no sé qué y después pegan la canción y después ya. Esto, todo depende, todo depende. Bueno, tenemos al mismo Chris Valencia, ¿no? Chris Valencia. Que se pegó también con una canción o con estar con alguien cercano. No, súper cool, con West Col. Sí, que estuvo ahí. Súper genial. Yo viví todo ese proceso así, lo veía en el TikTok ahí y bacanísimo, exacto. Y imagino que Chris Valencia ahora ya tiene su show montadito. Sí. Pero también hacía coversitos y todo eso. Sí, porque él hacía como covers de Fade. Y no sé dónde estás. Entonces, súper genial. Cada quien tiene un proceso y el de él está así y va creciendo mucho. ¿Qué opinas de las redes sociales? ¿Tú crees que están ayudando a los artistas o tú crees que los está llevando a un mundo diferente que no es la música? No, cada artista va dirigiendo su red como lo quiera, pero para mí son importantísimas y necesarias hoy en día pues para mostrar lo que haces, para conectar con más gente y pues para llegar a mucho más público del que uno se imagina a veces. Uno a veces monta un TikTok o una publicación y le llega hasta al mismo artista. Entonces son cosas que uno ni siquiera se imagina a veces. O hay veces que uno se imagina, no quiere llegar al artista y le llega a tu mamá. Claro. Es muy random, pero simplemente hay que hacer las cosas con amor y que fluya. Yo te voy a hacer preguntas rápidas, que es la primera dinámica que vamos a hacer. Te voy a hacer cinco preguntas rápidas y obviamente tienes que contestar rápido, pero es acerca de tu carrera musical. No es nada raro todavía porque lo raro es cuando empezamos a comer esto. Entonces la idea es que respondas rápido, pero sobre tu carrera musical no te asustes todavía. ¿Canción que es dedicado a alguien de tu repertorio? Hay Amor. ¿Canción que le he dedicado a un familiar? O si todavía no existe esa canción, pero ¿o la vas a hacer? Hay Amor. Bueno, Hay Amor se la dedica a un familiar. O sea, es cercano y familiar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Canción que le dedicaste a una ex? A una ex. De tu repertorio. Hay amor pega con todas, pero obviamente con mis ex no hablo. ¿Pero no le dedicaste a ninguna así como? No, cero. Nadie va a saber cuál es. No, cero, cero. Yo corto eso y ya. Sí. O sea... No, pero a veces coge inspiración, ¿no? Claro, no coge inspiración creo que de las experiencias que uno va teniendo, pero ya como decirle, como que compuse esto para ti. En su momento, cuando estaba en la relación, no componía o uno se inspiraba en esa relación, pero ya componer después y mandársela o algo así, no sé. De tu mismo repertorio, ¿canción que le dirías a un amigo que le dedica a su novia? O sea, que le dirías a tu amigo, oye, dedica esta canción mía a tu novia. Oye, tengo muchas que todavía no han salido, es que no puedo decir los nombres, pero yo creo que Paricoquete, más que dedicarla, también se podría disfrutar full. Sí, canción que bailan. Paricoquete, Paricoquete es muy bacana. Y de hecho Paricoquete ahora tiene una versión como Club Mix, que está así full house, y creo que con esa... Esa rompe. ¿País donde te gustaría vivir para hacer música? País para hacer música. Ahora mismo estamos haciendo mucha música de un país que amo mucho, que es México, que me encantará vivir ahí. Colombia es de mis raíces y Quinquitas y algún día en España también, pero por ahora sí estamos haciendo mucha música mexa. Bueno, ya me dijiste tu artista favorito, pero ¿tu artista femenina favorita con la que quisieras hacer un tema? Me encanta mucho Shakira. ¿Sí? Me encanta mucho Shakira. ¿Es algún tema hoy, eh? Sí, me encanta mucho Shakira, así que admiro a muchas, así como Karol G y todo eso. Pero Shakira sí, sería increíble. ¿Famosa que quisieras meter en un videoclip tuyo en algún momento? ¿O si ya lo has metido? Kendall Jenner. ¿Sí? A los años. O sea, obviamente estoy tirando así a los años. Oye, a ver si... No, puede pasar. A ver si, a ver si en un videoclip ahí sería súper cool. ¿Marca de ropa que te pondrías siempre? Una marca de ropa. Yo la verdad no soy... A mí me gusta algo y lo compro. Ajá. Sí, o sea, sea de la marca X que sea, me encanta. Pero si me pones a elegir así, como ser embajador o algo así que... Sí, la que más te gusta. Y tú y yo, mira, yo quisiera tenerlo todos los días. Versace, me gusta mucho Versace. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Pero sí, sí, Versace. Y si un día te pusieras alguna marca de algo, de lo que sea, puede ser lo que sea, ¿qué te pondrías? O sea, que ropa, cerveza, snacks, un estudio. ¿Qué te pondrías si quisieras montar una marca tuya? De Glow, una marca colombiana que se llama Glow, que también me gusta full, de ropa así como urbanita. ¿Te pondrías algo tuyo, pero de ropa? Sí, 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 una colaboración también. Me encantaría así como ZK, una cosa, no sé, crearla sería chévere. Comenta del nuevo tema para empezar después con las preguntas muy picantes. El nuevo tema, ¿cómo va la gente? ¿Cómo los aceptó? ¿Qué es lo que está diciendo la gente del tema? No, con Allá, amor, la verdad, las cosas han salido muy bien. Es una canción para, a todo el mundo le han roto el corazón alguna vez en la vida, y si no te lo han roto, pues ya te pasará. Eso siempre le pasa, ¿no? Sí, entonces, pues, es una canción que se identifica a mucha gente. Es una canción para que la gente se la disfrute y la cante, pues, a todo pulmón. Wow, ¿te atrevas al picante o no? Va. ¿Tienes ahí la bolsita? R, vamos. A ver, ahí ábrela. Anda, ábrela, ábrela. Ah, está pegado. Se ha pegado. Tienes el agua también, por si acaso. Va. Si quieres olerlo así, pica. Estamos pa'lante, pues. ¿Tú crees que te pique mucho? No, ya habría esto enseguida. Perdí la mosca. Son preguntas muy random. Ajá. Si no quieres contestar, obviamente te tienes que comer un snack picante. Ajá, dale, pues. Te voy a tirar suave primero. Dale. Artista a la que le dedicarías una canción. ¿Artista o modelo o lo que sea? Sí, artista en general. Nombre de la persona o de la artista que... Artista que le dedicaría. ¿Pero en qué sentido? O sea, dedicarías decir, yo te voy a escribir esta canción para ti. Ah. La dedicaras. O sea, puede ser de amor o lo que sea. Ah, me encanta la cara el G. Escribirle algo en día a un tema. Sería un sueño. Te va a tirar fuerte algo para que así comas. A ver si comes. Ajá. Toma agüita porque ya empezó a picar. Sí, otra para que comas así y después ya te tiró más suave. No, pero es que esto es mentira matada. Nombre de la persona que te dio mejor sexo. Sí. Eh. ¿Te colegué? Ah, 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 no me acuerdo. Un caballero no tiene memoria. Ah, ja, ja. Eh. bueno, ciudad de España que te gusta para dejar que esto está para que no comas tanto a ver, mi favorita me gusta Barcelona, me encanta la verdad, me encanta Barcelona me gusta mucho Madrid y Barcelona creo que son las que me ha encantado, Sevilla fue increíble no, Sevilla fue guapísima tú fuiste los Grammy también, que hubo hace poco no, pero hay gente que fue porque estaba barato y fueron por la ciudad fueron por los Grammy de la excusa es muy loco porque eso es lo que estaba diciendo el otro día, fuimos a las Canarias primero y era como hermano, todo es tan diferente y tan hermoso a la vez, o sea, entonces está muy complicado, de hecho le decía, en cualquiera puedo vivir son impresionantes para que también descanses, comida favorita de Colombia que recomendarías a todo el mundo que no sea de Colombia arroz de coco con pescado frito patacón una ensaladita ahí y agua panela va plato que tú digas yo con este plato enamoro a una chica ¿cuál es? que tú prepares que tú sepas prepararlo yo no cocino muy bien ya así que si cocino yo canto ya si cocino se va así que sería no sé mano sería hacerle un sándwich porque yo no cocino nada en los tiempos de covers de que ibas a los lugares a cantar en vivo y tal ¿alguna vez te llevaste alguna chica del bar? del bar si, sea chica que estaba bebiendo algo allí o camarera pues si no es nada pues sí sí, sí conocí conocí mucha gente ya sí, sí ¿alguna relación así de ahí? no, no no salen relaciones eran más por el momento porque me estaba cantando y te gustó la canción mi amor sí, talo para donde eres está más alable mira, hoy tenemos a un chico que está por ahí que está haciendo sí un evento de citas ciegas ok te va a decir ¿qué frase tú le tiras a las chicas para enamorarlas? ¿qué frase? ¿qué frase dirías? para amorarla uy yo creo que para amorarla una frase más en sí no tendría así como para para eso pero sí como yo creo que va todo en la actitud ya con la seguridad con lo que tú digas cualquiera está para saludarla tú la miras y le haces hola mi amor ¿cómo vas? ¿tú crees que para un artista ya que o sea para un músico es más fácil que otra persona? no, o sea no, no, no por eso te digo simplemente es llegarle más que una frase es todo lo que vas a decir mirándole a los ojos ajá, ¿cómo estás mi vida? y entonces ¿qué tal? te ves súper linda pero todito así fijo claro te ves muy bonita no, no, nada los ojos digo yo aquí digo yo aquí que tienes que ser seguro con lo que eres como persona porque si ya te aceptó estar ahí ya vas ganado ¿tú irías a una cita ciegas? yo iría a una cita ciega sí por la experiencia más que todo pero no así porque me muera por hacerlo pero sí como para contar la historia bueno, en Colombia se hizo un programa donde ponían al artista y ponían 20 mujeres tenía que leer había uno yo lo vi en YouTube yo lo vi en YouTube bacano ¿harías un programa de eso? sí ¿por qué no? sería cool ¿tú crees que se encuentra el amor en esos programas reality? no, no sé nunca se sabe iba a decir que no pero es que hay casos de casos y puede que empiecen a hablar molestando y de pronto ya se enamoren pero no sé bueno mi hermano sé que estás de gira te esperamos próximamente por aquí por Europa seguramente hay shows hay de todo después y que nos invites a algún videoclip alguna cosa que estás haciendo por Barcelona o Madrid sería increíble hermano pues gracias por esto ¿te gustó el snack o no? papi de hecho sí de hecho te iba a preguntar y te iba a decir que me lo iba a llevar ah sí, sí porque tenemos varios tenemos varios por ahí llévate el agua también más que penitencia voy ganado y llévate el agua por si acaso voy pa' eso voy pa' eso muchas gracias hermanito si la gente apoya este podcast y lo que estamos haciendo el día de hoy la próxima puede que ser comiendo o haciendo algo colombiano por ahí voy pa' esa de cabeza así que mi gente denle like suscríbanse manden un saludo a la gente de One Hits mi gente de One Hits yo soy Salek y este es un saludito para todas las personas que están siempre pegaditas aquí chau chau bueno mi gente seguimos por aquí en el podcast número 5 que estamos haciendo con varios invitados y hoy tengo a un artista que hace de todo ahora mismo lo conocí haciendo tiktoks hemos hecho algún tiktok por ahí pero ahora hace cuadros hace tatuajes hace un montón de cosas tenemos a tu amigo macdemon por aquí que tal mi hermano como estas un aplauso aplausos han comido tienen hambre no han bebido sexy que tal mi hermano como esta la cosa gracias por la invitación te veo por ahí activo por todos lados si si hay que aprovechar el boom y hay que aprovechar y crear contenido hacer de todo un poco que fue lo último que tu hiciste antes de venir acá hablo de contenido de redes sociales un cuadro o un tatuaje que hiciste lo último lo último que hice un cuadro un cuadro un cuadro un retrato que hice un retrato para la madre de un seguidor mío que es lo más bonito pero dato curioso últimamente solo pinto personas muertas solo me piden retratos de muertos hay quien vivo que quiere un retrato eso es verdad que a veces la gente quiere hacer retratos ya cuando no está cuando no está es una putada lo bonito sería hacer retratos como las fotos hacer un retrato de pequeño de mayor y de muy mayor sería muy bonito que tenga la idea mira ya la tienen ahí y bueno las redes sociales te cambiaron la vida o tú ya venías diferente hombre la verdad que sí me cambiaron mucho la vida yo empecé con las redes sociales como un juego por decirlo de alguna manera yo vine a este país con una idea y lo bonito de la vida es que cuando tú crees que te sabes todas las preguntas viene la vida y te cambia las respuestas entonces o a revés no sé bien como lo has dicho pero ahora sí lo importante es que no lo entiendes yo tampoco lo sé pero hago como que sí y bueno nada vi lo de los influencers vi que ganaban pasta obviamente y entonces bueno pues por ahí bueno tú hacía muchos directos en TikTok no sé si lo sigas haciendo pero TikTok paga muy poco no paga muy bien ¿qué dices? pero muy bien ¿para quién? paga muy bien en los live paga muy poco por las visualizaciones ajá por las visualizaciones sí te pagan muy poco pero en los live como son los regalos que te hacen los donadores entonces ahí si pagan muy bien te puedo enseñar si quieres claro bueno sí si lo quieres enseñar cuidado atención a Hacienda mejor no atención a Hacienda no que no sabemos si Hacienda nos está mirando Hacienda nos cobro una mierda Hacienda mira todo esto es mentira Hacienda yo no tengo una cámara por aquí oye pues bueno llegar también a que te den regalos también es difícil también es difícil porque date cuenta que la gente tiene que meter dinero en TikTok para darte un regalo no y no solo eso sino que tienes que valer para eso por eso dejé de hacer un poco los live porque ya me daba vergüenza estar una rosita una rosita por favor los NPC nunca lo he pillado o sea una rosita nunca es que no sé cómo lo hacen pero yo no podría tampoco yo tampoco tío me da ganas de hablar me da ganas de decir algo de expresar alguna idea hay que estar con esto todo el día hay gente yo he visto desde que empezaron los NPC hasta ahora hay una chica que siempre me sale y eso se ha pasado como un año que se hizo el boom más o menos y todavía sigue todavía sigue no sé cómo lo hacen yo no tampoco yo trato de cogerle el ritmo ya el segundo ya me perdí oye pues ¿qué es lo más difícil que te ha pasado en las redes? ¿qué es lo más así extraño o muy difícil? lo más difícil que me ha pasado en las redes fue acostumbrarme al cambio antes era camarero ahora soy mi propio jefe ¿sabes? de hecho me acuerdo que yo empecé con esto de las redes en la cuarentena y mientras el mundo se iba al carajo a mí me iba de puta madre perdón por las personas que lo pasaron mal pero a mí me fue de puta madre en la cuarentena que vengan dos más a mí también me fue bien yo fue cuando más pasta he hecho en mi vida porque claro todos los negocios cerraron pero se pasaron a lo digital y ahí todos querían antes de pagar un anuncio en televisión que te vale 5.000 10.000 euros le pagas a un influencer 500 y te hace un trabajo que te llega más que a un anuncio de televisión yo también crecí porque obviamente los medios de comunicación también se pasaron a lo digital y yo era el único que entrevistaba y hacía como contenido en redes sociales para que estén pendientes de algo porque la gente estaba encerrada sí la gente estaba encerrada entonces era como que me veían a mí todos los días entonces como que ya me se cansaron y me vieron todos los días y dijeron ah este es el que hace entrevistas y ahí yo estuve así creo que solo un mes fue que como que me vinieron las vacas flacas como decimos nosotros de que como que no entraba tanto dinero porque fue como el cambio de que vamos a empezar a trabajar la gente a buscar dinero de nuevo y fue creo que ahí pero hay gente que sí que sí son millonarios en las redes sociales bueno millonarios no pero me fue muy bien la verdad no me puedo quejar la parte del principio o sea el primer video tú ya has existe por ahí o lo has quitado el primer video que hiciste creo que por ahí anda ¿cuál era? ya me matas me matas acuérdate de mi primer video que no sé ni qué grabé te lo juro que sería pero no estabas como ahora uno aprende hasta actuar de guapo, sexy no sé no sé cómo estaba no sé cuándo empecé ¿qué año empezaste? no empecé hace tres años no cuatro bueno con la pandemia sí antes de la pandemia tres y medio por ahí tres y medio, cuatro ya te digo yo soy profesor realmente graduado de Bellas Artes yo salí de Cuba en una misión internacionalista iba para Rusia que fue muy gracioso porque no sé si conocéis pero Cuba cambia a profesionales por materia prima por ejemplo yo te mando médicos tú me mandas arroz yo te mando profesores de música tú me mandas frijoles así lo tienes montado con Venezuela y dos chollos ese entonces claro yo iba en una misión para Rusia con 20 profesores más el avión hizo escala aquí en Barcelona y no sé no lo tenía ni pensado tío solo vi un exit y me acordé que el hambre que se pasa en Cuba y salí corriendo bro ¿a dónde fuiste? salí corriendo del aeropuerto me monté en un taxi el taxista no quería arrancar porque pensaba que yo había puesto una bomba en el Prat te lo juro claro imagínate un loco corriendo entrando entonces arranca 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 el tipo se quedó flipando y yo no mira que soy cubano que me quiero quedar ilegal en este país le expliqué me dejó en Plaza España no tenía ni zorra idea y perdón por la expresión del capitalismo estuve tres meses durmiendo en un cajero hasta que más o menos me acostumbré no tenía familia aquí no tengo nada aquí no tenía en ese entonces nadie aquí ahora tengo una mujer increíble y dos hijas preciosas gracias a Dios y bueno empecé haciendo mudanza en la parte afuera de Ikea vi que no se ganaba mucha pasta con eso yo soy una persona muy ambiciosa y dije bueno tengo que trabajar de lo que yo estudié vi por YouTube los tatuadores aprendí a tatuar como ya viste en mis videos practiqué conmigo mismo no pero tú o sea yo parece que ya sabías bastante yo sabía pintar pero no sabía tatuar sabes dibujar claro entonces internet es una fuente muy grande de conocimiento entonces empecé viendo tutoriales empecé conmigo mismo practicando empecé poniendo anuncios en Wallapop tatuajes profesionales mentira bueno mentiras se ven profesionales sí profesionales lo siento a los primeros tatuajes que hice no me odien ¿les cobraste o no? sí claro que quedaran bien no sé pero que les cobré no se han quejado si te hice un tatuaje si te hice un tatuaje en ese entonces y me estás escuchando no te voy a volver el dinero oye ahora dirás me hizo esto y entonces después vi los influencers vi que ganaban más pasta todavía y dije marico por aquí ¿sabes? empecé a consumir tutoriales trabajaba de camarero en Choco en el VIP de Choco trabajaba en un sitio más o menos bueno más o menos bueno y todos los días subía contenido llegaba de trabajar subía contenido subía contenido y así pasé un año hasta mi primer patrocinador ¿y en quién fue que te patrocinó? de Miami ¿sí? sí gente de ropa de Miami aquí en España no patrocinan ni el tatu españoles patrocinan ¿pero te llevó la ropa o te dijeron no te va a enviar no no me llegó me llegó sí me llegó oye silencio ahí en la grada que me concentran público por favor la grada 5 en el pabellón 7 hombre estamos haciendo un trabajo serio aquí pues me dijiste que estuviste tres meses viviendo en cajero sí viviendo en cajero ¿cómo se vive en la calle? de puta madre la verdad no pagas alquiler me lo estoy replanteando ahora mismo parece que sí pago mucho en el piso ¿tú crees que la gente se va a ir para un sitio? y la gente obviamente una habitación una habitación que es así te vale ya 500 pavos sí más que es una locura yo me acuerdo que yo alquilo un piso hace 7 o 8 años a 550 euros un piso de 3 habitaciones y en hospitales el tema inmobiliario es una locura mejor no entremos ahí porque vamos en este lado ahí tenemos un montón de cosas menos en lo político porque yo de política sé menos pero sé que tú en lo político debes saber un montón sí, sé bastante sé bastante gracias a Dios estoy bastante empapado en la política nací en una dictadura así que bueno aquí no sé qué es peor lo que estamos viviendo ahora aquí que va para eso dicen que va para eso sí sí va para eso pero falta mucho tiempo falta mucho tiempo pues obviamente ya empezaste aquí en España haciendo cosas te quisiste ir a otro país ya cuando tenías aquí te quisiste ir a Estados Unidos claro toda la comunidad cubana está allí y toda la comunidad latina no tanto cubana sino latina está allí aquí el problema es sobre todo cuando hago monólogos humorísticos los primeros monólogos no se me rió nadie claro pues no entendían los chistes porque claro nosotros los latinos tenemos un tipo de humor que es diferente al catalán sí ¿sabes? esta gente no se ríe ni pagando cabrón te lo juro no pero aquí es muy diferente porque los chistes son como diferentes muy diferentes el tema de humor aquí entonces claro yo antes de ponerme a hacer un espectáculo empecé haciendo micros abiertos probando los chistes me acuerdo un día que no se me rió nadie el único chiste que se rieron fue que cuando yo llegué aquí tenía un pelazo como Puigdemont y ahora me he quedado como un huevo kinder fue el único bro es el único chiste que se rieron te lo juro ¿sabes? porque cuando me haces Puigdemont ya claro y he ido aprendiendo he ido puliéndome y creciendo como artista la verdad que España no es un país para hacer dinero pero sí un país para vivir tranquilo bueno y también el arte aquí es como muy grande en verdad sí, sí, claro pero sí que por ejemplo yo que sé otro país de Latinoamérica que no sea Estados Unidos tú le ves futuro en algo así como yo voy a Colombia a entender bueno Medellín tiene dinero ¿no? tiene dinero si hay bastantes países México un país donde se hace también hay dinero por ahí pasa por ahí pasa ¿qué es lo más loco que te han propuesto en las redes sociales? me han pasado cosas muy locas me han pasado muy cosas la primera fue una vez que con el respeto que se merece mi señora todo esto lo hice antes de conocerte todo lo que voy a decir ahora no estabas tú en mi vida ¿sabes? ¿sabes? lo aclaro para después no tener que dormir en la calle otra vez como cuando llegue por aquí por si acaso ya no ponen ya mierda fue una seguidora mía que la conocí y quedamos y me pidió tú sabes que hago en las redes sociales un personaje femenino pues el morbo era que yo me acostara con ella vestido del personaje femenino Dios felicítenos si quieres comer eso si no quieres responder solo hablaré en presencia de mi abogado en la pregunta ¿eh? no amor ¿cómo crees? claro que sí oye tú sabes la oportunidad de tener pelo por una vez esa y una que sin venir a cuenta te lo juro estaba ahí un día tan tranquilo en mi casa y me llega un mensaje de una seguidora y la tía masturbándose en plan ay McDermott que rico McDermott y yo flipando ¿sabes qué coño? no cosas así me pasan muchas cosas raras a mí ¿te ha propuesto dinero gente rara por hacer algo? sí sí me han propuesto pero en las redes es que en las redes hay de todo en las redes en las redes me han propuesto dinero por hacer cosas muy raras entre más seguidores salen más gente rara te lo juro es mucho depravado es mucho loco por ahí comentario hater que te haya molestado que tú digas coño este comentario me dio como en el corazón tengo muchos yo tengo muchos haters yo porque yo hago un contenido muy transparente algún comentario sí no eres gracioso eres un pesado pero bueno la opinión son como las nalgas cada uno tiene la suya pero por uno malo tengo 150 buenos entonces nunca me va a afectar un comentario porque tu opinión te la respeto pero me importa un carajo tu opinión literal tú te metiste en Instagram y en TikTok sí en YouTube esa parte la tengo ahí guardada para el día de mañana todavía pero te interesaría ¿no? y lo que es el streamer ya ya has hecho live pero streamer he hecho live y streamer puede que lo pruebe pero todavía todavía no hay que quemar etapas primero hay que ir conociendo encontrando tu estilo y después ya vas probando cosas ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿qué es lo que más te dijera vale ya he hecho las redes he hecho muchas cosas pues lo que más me gustaría hacer es tener mi especial en Netflix tío lo que te estaba contando ahorita ah sí eso está muy interesante de mis espectáculos que hago piensa que cuando tú entras a Netflix hay monólogos humorísticos de chilenos mexicanos de todos lados pero cubanos no hay ninguno me encantaría que hubiera uno cubano es que lo que me asombra es que yo no he visto todavía que ha habido monólogos en Netflix o sea que me cuentan monólogos y dicen no es que cubano es que no sé que ha habido monólogos todavía no te interesa ese tipo de contenido no porque no sabía a ti te gusta más el porno con enanos pero bueno a uno mira lo que quieres ¿sabes? yo no te juro pero digo que yo veo monólogos tú ves porno transsexual qué sé yo no sé no me cuento pero digo tú eso se veía en YouTube antes o sea en Netflix ahora se puede ver cosas ¿es que el porno con enanos se veía en YouTube? no eso no ah los monólogos vale en porno tú no pero digo que se veía antes solo en YouTube solamente aquí hay un canal también de comedy algo así que también hacen muchos monólogos ¿alguno que te guste así que sea español? que digas hace buenos monólogos ¿tú quieres que me caiga con hate? algún español que me parezca gracioso hostia Dani Rovira es muy bueno también David Guapo hay muchos que son muy buenos Berto Andrea Buenafuentes también ¿alguno que hiciste tu programa de televisión así como tiene Buenafuente Berto me lo han ofrecido me han ofrecido hacer televisión pero no me gusta yo creo que la televisión ya se ha quedado obsoleta pero ahora hay televisión que ya no es como antes que tenías que llevar un guión tenías que ser como un robot ¿tú sabes por qué? porque se han tenido que actualizar porque se están quedando obsoletos y entonces han tenido que bajar sus estándares y entonces lo que antes eran los que no valían nada ahora valemos ¿por qué? porque se han dado cuenta de que Ibai se ha forrado de que Rubio se ha forrado entonces o te adaptas o pierdes porque ahora si te das cuenta todos los canales o los programas grandes son Jimmy Fallon en ese caso La Resistencia Ahora la Revuelta La Resistencia La Revuelta El Olmigueros Bueno Buenafuente todos estos que son cómicos han hecho programas ahora fuertes y esos son los que se han quedado con las televisiones porque de venir por ejemplo La Resistencia de Movistar a Televisión Española La Resistencia empezó en YouTube no empezó ni en Movistar empezó en YouTube de YouTube a Movistar y de Movistar a la Televisión Española Y mira récord en España con varios y ahora cada programa y los podcasts también salieron por eso porque antes eran todos radios y después la gente evolucionó y hizo podcast y ya no necesito el FM como tal Viaje que tú dijeras coño quisiera hacerlo en algún momento ¿qué país sería? Viaje que quisiera hacerlo que quisieras repetir bueno si quisieras repetir pero si Asterdham ¿sí? sí ¿pero por qué? porque tengo flashback de la otra vez que lo fui no me acuerdo y el que quisieras ir es que dice que no has conocido a Asterdham también a Asterdham al pueblo de al lado al barrio rojo no mentira mi amor mentira es broma nunca he ido ahí oye va a dormir en cajero obligado ¿te atreves a las preguntas picantes? claro que sí sí hombre vinimos a ahogar vinimos a ahogar vamos a ahogar porque esto de aquí como no te patrocina lo vamos a dar la vuelta si quieres a ver a ver te tiene que tenerlo ahí Toritos patrocina ¿te gusta el picante o no? sí me gusta el picante entonces ¿cómo es? si no quiero responder ¿a quién de la sala a tu mujer le gusta el picante? sí claro ah si no para hacerle la penitencia a ella si respondías tú se lo comía ahí bueno la primera pregunta porque si te gusta pues te la hago fuerte ¿nombre de la persona que tuviera el mejor sexo? Paola eso que va a dormir en el cajero hoy mi amor tú claro que tú obviamente que tú mi amor antes de conocerte a ti nunca había hecho un squirt ¿sabes? ¿cómo se hace el squirt? ¿cómo se hace el squirt? ¿cómo se hace el squirt? para los que no saben ¿cómo se hace el squirt? para los que no saben en YouTube tienes los tutoriales cada día nombre de la ex si tuvieras que elegir una volver mañana sí o sí nombre de la ex con la que volverías Paola ¿sí? claro ahora mismo ya estoy divorciado así que mi amor me puedo recuperar actualmente eso no se va tú tú tiene que comer porque si no no vas a responder tiene que comer para que pruebe el picante está bueno está bueno personaje público con el que no quisieras hacer un video chistoso o lo que sea que no quisiera grabar con michelo este no sé si lo conoces ah no lo conozco el michelo este que está metido en Venezuela ahora no sé si lo habéis visto bueno ese es un argentino que es más ah pues yo te lo puse fácil porque podés escoger cualquier político ¿verdad? me dijiste influencer no político no te dije personaje público ah vale vale alcohol que no beberías nunca nombre de alcohol que no beberías nunca alcohol que no beberías de ella cerveza y tal de edad todo wow hermano es que es que ahí si me metes un compromiso alcohol que nunca volvería a beber eh alcohol de 90 con agua que es lo que bebíamos en Cuba cuando no había nada que beber dios de 90 sí sí en la beca te lo juro es como la acenta y bueno nos hacían a los enfermos o que alguno de nosotros se había cortado y como la enfermera era una gorda nos subía a las escaleras entonces le decía wow mi amigo se cortó el pie de aquí entonces coñé el alcohol de 90 le echaban la misma cantidad de alcohol que de agua y un caramelito de menta eso lo vale hermano no tengo parásito desde ese entonces te lo juro recomienda una comida favorita tuya de Cuba el arroz a la cubana eso se hizo en Cuba no no eso lo inventaron aquí cabrón me llevo un disgusto cuando llegué aquí eso no es cubano eso en Cuba se le llama comida de puta ¿sabes? sí porque es rápido hacer y fácil pero yo llego aquí y me dice arroz a la cubana y yo guau agarró con carne me enseñan esa mierda por poco mato a la china cabrón te lo juro el plato que te salga mejor a ti el plato que me salga mejor a mí la yuca yuca con mojito top otra pregunta para que para ver si come a ver a ver que me la piense así fuerte si tuvieras nombre no nombre de la persona influencer de España con la que no grabarías influencer de España Jorge Gremades ostras ¿por qué? es un creído un flipadísimo me cae súper mal ese hijo de Blagra él tiene un podcast ahora pero es un prepotente y se cree que es el ombligo del mundo mejor cállame porque me caline yo pensé que iba a comer prepárame una copa equipo de fútbol preferido de España todo el Barça el total ¿quién es ahí del Madrid? ese es el saca vos el podcast o me sacas este o me voy producción sácamelo sácamelo échame ese tipo ahí te tiro un zapato ya tienes bastante ya con ser madrinista ahora le tiro ahora le tiro ahora le tiro si tuvieras que en una cena mientras el coctelero acaba si tuvieras una cena y tuvieras entre Sergio Ramos y Ronaldo ¿a quién le invitarías una copa? si son del Madrid no tienes que elegir uno ¿tengo que elegir uno? si al camarero uno de los dos si no comes un snap a uno de los dos son del Madrid al bicho al bicho al bicho tiene montaña tiene playa tiene buen clima tiene ladrones tiene gente del Madrid es lo único malo pero bueno no pasa nada la delincuencia en Barcelona ¿qué tal? la delincuencia en Barcelona uuuh usted es más complicado es un tema complicado complicado ese ¿te han robado hoy en Barcelona? me han robado mi corazón guapa ¿sabes? vuelve del cajero a la casa ¿sabes qué pasa? que yo tengo cara de delincuente entonces a mí no me roban ¿sabes qué? concierto de todo el tiempo aquí en España que te haya gustado concierto el de Melendi ¿sí? sí desde muy niño era fan de Melendi entonces tener la oportunidad de ir a un concierto de él y fue increíble a mí me viene Jason pasa pasa tranquilamente ¡eh! ¡bravo! ¡sexy! de Rocher en la casa cabrón si estás en Barcelona vengan a te Rocher ¿cómo es? le Rocher le Rocher le Rocher eso es francés ¿no? le Rocher nadie se ha borracho aquí no había nadie oye pues ya lo verán en TikTok el cóctel que se está tomando porque lo preparaste tú ¿no? no este no uno que hiciste pues lo verán ahora en las redes sociales lo verán dentro de poco no me lo he tomado ahora porque si no se acaba el podcast pues me iría a cagar pero no mentira me quedó bueno me quedó bueno ¿qué te parece si vamos con un invitado porque tú me has dicho que te gustaría hacer una entrevista también ¿sabes que nunca he hecho una entrevista? ¿sí? me encantaría hacer una entrevista te sientes preparado para que te entrevistemos los dos ¿has hecho algún trío? sí pero de entrevistas pues mi gente venimos con el siguiente invitado no se despeguen aquí de One Hits bueno mi gente y con ustedes Andrea La Maña hola chicos bravísimo grande fratello bueno ¿tú has ido alguna vez a citas ciegas? ¿a citas a ciegas? no si he ido ciego a una cita pero a citas ciegas bueno tu amigo tiene un proyecto que nos va a contar el día de hoy ¿qué es lo que vas a traer aquí a Barcelona? claramente soy Andrea encantado estoy llevando un nuevo formato aquí citas a ciegas que voy un poco a explicar un poco de esta idea de lo que estamos llevando con mi team y mi equipo entonces es una cosa nueva que estoy intentando de llevar aquí a Barcelona me estoy preguntando que le gusta la gente en general y la gente le gusta hermano ligar ¿por qué tú vas a discoteca por ejemplo? ahora ya no ahora no porque magari tiene novia pero la gente en general va a discoteca por conocer gente por conectarse entonces estoy llevando esa idea en el mejor lugar de Barcelona cada semana voy a grabar un vídeo en diferentes lugares en el mejor coctel bar de Barcelona vamos a empezar el 4 de octubre al Atlántico está en Plaza de Sanz un lugar bonito espero que mucha gente viene a intentar de conocer gente por conectarse el concepto es tú llegas van a haber chicas esperándote ¿cómo va a funcionar? bueno la inauguración está una tienda de roba tu face que colaboro con esta tienda es un tatuador entonces vamos a llevar más gente posible la gente viene al evento conociendo gente llevando amigos algo así cada 10 minutos vaya a rotación y vaya a conocer va a haber para ponerlo en contexto va a haber mesas y tú vas a ir rotando cada 10 minutos tú puedes conocer habla con una persona si te encanta claramente te va a estar más tiempo con la persona si no vas a buscar la persona que te gusta ¿hay algún requisito algún tipo de persona gordas no? no claramente no eso es claramente aperto a todo el mundo espero que este formato prenda más espacio y claramente poco a poco vas a empezar de la manera correcta bueno estás en una ciudad donde hay muchos géneros vas a tener acceso a todos los géneros que haya o solo hombre y mujer a ver pansexuales no queremos los pansexuales esa gente que fue a comprar no me gusta pero espero que sea una idea no te digo innovativa pero bueno yo he dicho un lugar donde claramente tú puedes entrar solo solo exclusivamente por ligar aún no está en Barcelona esto quiero explicarlo bien chicos la gente que está claramente en el mio formato en las citas de ciegas está solo por conocer gente conectarse y por ligar porque claramente cuando tú vas en un sitio a conocer gente claramente tú magari hablas con gente y una chica se puede magari molestar con lo que yo quiero llevar esa idea que ese formato es solo exclusivamente por conocer gente por conectar no es como blue swinger claro solo se conocen y ya debe haber reglas para que no entreguen cualquier persona claro qué reglas hay para que bueno de 18 años mayores de 18 eso hasta como 30 32 algo así sí sí una edad claro tener más de 15 centímetros también coño para las chicas te imaginas cabrón de ahí después el chaval tenga nos hunde proyectos ¿sabes? te imaginas que le haga por el tamaño de pene aquí van los de la mesa de tal de 15 a 18 aquí son los de 15 a 20 de edad pero estamos hablando de la edad la expectativa y la idea de dónde sale porque tú te danzas un día y dices yo quiero hacer esto bueno la idea sale así te explico en febrero me han hecho una entrevista por la calle de una chica conocida de un influencer no le hago su nombre porque no estoy colaborando con ella pero bueno el suril ha ido viral hemos hecho más que 3 millones de visualizaciones y esa chica me pregunta a mí que pienso de cómo el italiano va a ligar con la chica como hablan porque sabes que el italiano la pregunta que yo lo he visto es que frase dirías tú para ligar la que se la dije a mi anterior artista eso es un vídeo que me han preguntado a mí en diagonal afuera de un lugar al bling bling y esta chica me para y me pregunta que pienso del destino que pienso de cómo puedo ligar porque tú sabes que el italiano soy más romántico o algo así entonces digo una frase que es diventada tra virgoleta icónica digo tú crees en el destino y la chica te dice pues no no creo en el destino yo le digo yo soy tu destino ya me mojé me he mojado desde ese punto todo el mundo me han dato a comentar de manera negativa diciendo claramente que era una broma que no se va a ligar así de esa manera eso se liga depende de quién después de esa entrevista no sé que me ha escatado en mi cabeza y digo bueno debo llegar a algo diferente entonces trabajando con el coctel bar lugar grabando vídeo haciendo montaje algo así digo bueno puedo también hacer una colaboración llevando una mi idea y trabajando así con el coctel bar haciendo colaboración te iba a decir la frase que tú dijiste en la entrevista te funcionó alguna vez bueno te digo la verdad yo soy una persona no la verdad yo pienso la verdad eso pienso que también cuando cuando encuentro una persona siempre intento conectarme vale y si digo eso tal vez me pasó decir esa frase te digo la verdad pero digo solo cuando pienso que la persona es la que es la justa tal vez la persona no me apre la puerta no me apre su universo entonces te digo eso es un otro punto que no hablamos ahora pero el formato citas de ciegas es por conectar porque la gente en ese momento pienso que no conecta la gente no conecta la gente no conecta con internet tú sabes señor de todo el mundo cómo funciona no conecta una temporada que por internet se ligaba mucho sí claro pero una temporada después ya hasta que salió el timador de tinder ya no se eliga una mierda por internet oye el timador de tinder es durísimo ya debe que pase eso y ya no se eliga por internet porque las aplicaciones literalmente hacen esto lo que tú estás haciendo solo que por internet pero bueno tinder va bien claramente pero yo creo que presencial perdona que me interrumpa creo que presencial logras algo que no logras por internet y es el acercamiento a la persona no es lo mismo tener la oportunidad de verlo face to face que ver una foto que está más trocada claro y también es la dinámica de palabreo no es tan frío creo yo que tiene futuro hay gente que tiene el labio escribiendo sí 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 gente que es labioso escribiendo y no es labioso hablando pero hay gente al revés hay gente que es labioso hablando pero yo creo que este formato es mucho más cercano y tienes la posibilidad de conocer ya a la persona en directo a través de una pantalla te aburro muchos problemas ahorra mucho bueno también estás viendo a la persona a ver si te ha gustado hay gente que le gusta físicamente oye hermano yo una vez conocí una por internet y cuando la vi en persona no se parecía en nada era la prima hermana lejana después de haber cogido el dengue el coronavirus y el zika era más fea que la palabra sobaco tú ves que coño mira que los videos no engañan tanto ahora que salieron los filtros engaña un poco más pero si tú dices un video ya se sabe lo que hay pero cabrón yo he visto chicas y chicos que tú lo ves en fotos en videos y tú lo ves en personas normalmente tú ves el perfil de tinder de blado y no se parece en nada el cabrón sale alto con un tipazo tocacha y tú lo ves en persona y dice que macho que ha pasado y todas las fotos se las toma desde abajo parece que medio dos metros el hijo puta y lo ves así yo pongo la estatura por si acaso hay una grandota y tú quieres alguna vez la pregunta para los dos les ha pasado de que alguien les ha dicho no eres igual que la foto o los videos a mí me dijeron eso una vez ¿sí? sí ¿para bien o para mal? para mal para mal para mal eres más guapo en persona sí ¿a ti te ha pasado? bueno la verdad bueno mi digo no que salgo mejor en la foto yo también hago fotos algo así pero bueno no sé sí me pasó pero alguna vez has llegado y llegas al punto de la cita y no estás porque estás viéndote de la esquina y no querías acercarse eso lo hice yo una vez seguí del arco me supo mal pero la vi a las chicas y dije ni de coña seguí del arco y la putada de la tía llamándome Mac Mac yo no falo para no no falo pero yo soy italiano no Mac yo Roberto mira que eso eso puede ser un TikTok sí también porque claro tú también haces canciones que para hacerte la parte más personal tú ya también haces música claro habían fatto una canción Visionary con el nombre de Mia Encia claro que andaba un poco a explicar el formato la gente pero no la ha entendido mucho la canción ¿sabes? porque no se entiende que habla del formato claro que no sé qué es el formato conecta con la canción bueno en Italia he intentado una carretera de artista pero la es muy difícil muy muy difícil mucha competencia mucha competencia mucha gente mucha gente que intenta y muchos bots también muchos bots porque hay muchos artistas que tú los ves en las redes y dices buah este tío es brutal y todo lo que tiene son seguidores comprados y visualizaciones compradas pinte hay gente que se dedica solo a eso solo a eso y después en directo cantan peor que yo cabrón y yo no sé cantar te lo juro ¿por qué hiciste el formato quieres hacer el formato en España y no en Italia? bueno porque aquí son más calientes bueno en Italia te digo esa cosa está en algún lugar que están llevando la idea no la misma pero algo de similar pienso que Barcelona sea una de las ciudades más centrales de Europa una de las capitales de Europa por todo y pienso que llevando una idea así aquí en España en Barcelona pienso que puede funcionar soy seis meses que estoy trabajando atrás la idea trabajando haciendo contenido trabajando con bailarines colaborando con con mucha persona entonces ahora soy aquí solo pero volevo ringraziar toda la gente que me ha permiso de estar aquí que me ha permiso comunque me ha aiutado con el miro proyecto Giovanni el miro fotografo que da El Giorno Zero que ha creduto en la idea a Davide a Marco a toda la gente que comunque ha fatto parte del equipo de Visionary Marketing siempre hay que apoyar a los nuevos talentos grandísimo y las nuevas ideas porque nunca se sabe nunca se sabe que en el pelotazo si hombre este OnlyFans no sabía hasta que lo creía hostia OnlyFans es el que no sé que habrá pensado pero que lo pensó bien una buena idea porque coño se puede sacar hasta una aplicación de inscribirse no es verdad como se puede inscribir si en las citas a ciega tú estás votando si exacto por donde te puedes inscribir vale esa es una pregunta que me están haciendo todo el mundo Andrea donde puedo reservar mi cita vale entonces yo tengo el sitio web que ponemos magari aquí abajo si si me lo paso ¿cuál es el sitio web? ¿cómo se llama el sitio web? Visionary Marketing tengo mi página oficial donde dentro se puede reservar la propia cita vale tengo una colaboración con un chico que me hace esta promoter tiene una lista muy importante aquí en Barcelona You Barcelona List entonces el chico que trabaja con Opium Choco Pachá me ayuda a llevar a la gente y después las citas a ciegas entra gratis en la mejor discoteca esa es una cosa que volevo decir a todo el mundo ¿cómo se llama el chico? ¿Dinco puede ser? eso es el compañero de Dinco se llama Danilo se llama Danilo 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 el italiano se lo voy a tapar Danilo ¿sí? Sí, sí, sí Oye, ahí está con el dictado Barcelona Dani saluta a Danilo Dani, grande un tatu entonces nada claramente por esa idea hermano necesito ayuto necesito gente que me ayude a aportar al término esa idea porque claramente todo solo es imposible y una parte fundamental es que Danilo me ayuda a llevar gente cada semana en diferentes lugares eso sí esto lo vas a hacer cada semana cada semana en diferentes lugares sí o sea que tienes que estar atento a una red social claro claro en mi cuenta en mi página Instagram Andrea Lamaña cada semana voy a grabar el vídeo de la noche de la cita claramente el 4 va a empezar la inauguración y claramente el día 4 se va a hacer un poco de contenido ¿dónde será el día 4? ¿dónde será? el día 4 en Plaza de Sanz Puede ser que estanque aquí el chaval no sé no sé tú sabes puede ser va a haber gente conocida seguramente de redes sociales porque si te van en la lista de choco tal puede haber gente claro puede ser que ahora no quiero decir nada están 2-3 hóspedes que aún no quiero no quiero decirlo aquí en frente en cámara pero estoy intentando de hacer unos shows ¿sabes? no solo donde la gente puede ligar pero claramente unos shows donde venga un artist estoy colaborando con un académico un chico hondureño con Chili Cruz mi productor entonces estoy intentando de llevar un poco de ente estoy ayudando también al artista del metro he colaborado antes ayudando entonces apunto al artisti buscándole un lugar donde puedo andar a cantar live ¿sabes? tú sabes sí, sí o sea que lo llevas a presentarse a varios sitios sí, sí a presentar a chicos que cantan en el metro no solo claramente no solo pero estoy colaborando con este artista académico un chico muy fuerte también con Chili Cruz y nada el día del evento claramente si hace unos shows claro por entretener un poco el público un poco a la gente un poco de música por disfrutar sí ¿qué finalidad? o sea ¿qué tú esperas que sea la primera inauguración? ¿qué tú piensas que va a pasar? con este formato ¿qué tú piensas? bueno la verdad pienso que la cosa principal quiero hacerme conocer un poco a todo el mundo a la persona que trabaja atrás del escenario ¿sabes? con lo que quiero decir quiero hacer más contacto porque yo pienso que eso es uno de los trabajos que es mejor haciendo contenido es un trabajo del futuro mucha gente en Italia tampoco está entendiendo que es un trabajo mucha gente me pregunta ¿qué estás haciendo todos los días? ¿qué haces? es un trabajo es un trabajo y mucho trabajo mucho trabajo empezar un proyecto desde cero que no lo conozcan que este formato instalarlo y que funcione lleva mucho trabajo detrás a ver credibilidad que sea serio que no sea una broma o algo claro y que sea bien producido sobre todo que vayan que vayan personas que cuando llegue ese día no haya ahí ni el tato ¿tú me entiendes? y que no haya los locos esos que siempre hay por ahí bueno eso siempre va a haber el miedo ¿sabes cuál es? el miedo es que claramente al evento pues no necesita nada eso puede pero yo estoy trabajando en una dirección que claramente espero haciendo publicidad por Instagram por el flyer espero que la gente venga a mi formato y venga a disfrutar la noche conociendo a la gente obviamente para que la gente esté tranquila habrá seguridad claramente claramente para no haya locuras por ahí no, no, no es un lugar seguro es un lugar donde cerca del centro de Barcelona bueno Plaza de Sanz como que es conocida zona Sanz ¿no? pienso que como que bueno es un poco de la barceloneta pero pienso que la gente una duda que tengo si ligas en ese local también tú le das la opción del hotel o eso ya tiene que buscarse el uno cada vez oye esta buena eso podría ser un plus eso es una buena idea pero yo no pago el hotel puedo dirte cuál es el hotel mejor se me paga el hotel por decirlo un momentito que viene el mejor barman de toda Barcelona un inciso vale Jason de Le Rocher Jason de Maravilla le llaman madre mía ya tiene la bandera italiana la pespa madre mía ¿qué tiene por ahí? eso es la ecuatoria ecuatoria Italia Italia wow y para mi hermano caribeño cubano wow esto parece más Argentina que Cuba pero te quiero sabes buenísimo buenísimo yo pensé que era la bandera de Honduras yo también la grande me ha puesto una estrellita papi buenísimo bravo bueno está muy bueno bravo hermano ya que pasamos ya sabemos todo el formato alguna pregunta o algo que quieras decir sobre el formato para pasar las preguntas picantes ¿cuál es lo que puede decir del formato y esos formatos? ¿qué es lo que falta por decir? sabemos que hay seguridad sabemos dónde se pueden escribir falta que ya vengan el día 4 es lo único que falta claro quizámoslo a todo el mundo vamos a invitar un poco a la gente que aún no conoce claro no tengan miedo no van a hacer algo invasivo no estáis obligados a ligar podéis ir pasar el rato o vivir algo conocer gente conectarse cuando él se refiere a conectar no solo se refiere a ligar sino a conocer puedes conectar con un amigo o con lo que quieras gente que habita aquí hasta poco que no conoce a nadie puede venir aquí conociendo amigos algo por claro hay mucha gente que viene claro no solo para ligar también yo se vinuto aquí en diciembre solo no teníamos un amigo no teníamos nadie tampoco el trabajo él también comentó que vino solo si es muy complicado muy complicado cuando eres inmigrante es muy complicado entonces puede ser un espacio bien para conocer personas no solo tiene que ser para ligar no pero como puede encontrar un amigo antes yo sabía que estaba un sitio así en diciembre yo seré ido claramente claro también antes no había donde cuando tú llegas de primero no sabes ni dónde ir no por ahí está bien en las redes sociales está muy guay eso está muy guay puedes ir a conocer gente tanto chica como chico no tiene que ser limitarse solo a también no es que te va a gustar el chico si no puede ser tu amigo tu amigo tu amiga claro pues ya después tú decides pues guay aquí hay de todo pues ya cada uno decide yo voy a ir la verdad que sí si mi mujer me deja voy a buscar amigos amigos solo con amigos amichi oh 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 oye que te parece si le hacemos un par de preguntas picantes claro hombre y tanto que sí me parece bien toma para ti vale esa es la mia preferita el formato es si no quieres contestar te comes un snap picante ah vale vale la primera se la tiro yo así fuerte ya que se la lanzaba sin vaselina ni nada ahí a lo picante nombre de la persona que te dio el mejor sexo tiene que dar nombre y apellido no apellido no es una chica de tu país pero si 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 eso puede haber probado una catalana por los papeles de Ecuador entonces si el nombre no el nombre no 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 por respeto por respeto de la chica no grande grande pero bueno ha dicho país no está dicho país yo la voy como no si si porque no ha dicho nombre tiene que decir nombre tú tienes una así fuerte que le va alguna vez te ha dado un gatillazo un gatillazo que no no que no a mí eso sí también sí pasó aunque eso corteamos cuántas veces cuántas veces hermano no 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 esa es la siguiente pregunta una vez normal más de una vez no 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 esa es la siguiente pregunta que cuántas veces una chica te rechazó te será la pregunta pero tú no lo estás viendo qué pregunta más estronza puede pasar creo que en italiano te has rechazado una ragazza que me ha dicho no no por feo bueno pasó me está me está pasando en ese momento claro pero 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 aunque aquí no no pasó pero son preguntas picantes a todos yo creo que nos han rechazado son rachas yo sí son rachas son rachas de lo que se puede hacer a ver para que a él lo llevan rechazando toda la vida yo tengo mis rachitas por ahí aunque no lo crean oye si tú también vas a ligar ese día o no o tú vas a estar buena pregunta es una buena pregunta es una buena pregunta voy a hacer digo algo en cámara pienso que la persona aquí lo sabes si la persona viene al mi evento puede ser que puedo ligar con esa persona ella ya sabes uuuh mensaje la estoy esperando te estás esperando el día 4 el día 4 la hacemos que coma entonces la hacemos que coma entonces si nos quedamos sin porca Johnson cuando sigas por ahí nos quedamos sin porca tú mismo la hacemos que coma porque ya dio pista para que coma no está bien nombre y apellido me gusta porque crea expectativas ya es que no va va por saber quién es la que lo está esperando eso eso chisme chisme dame chisme esto es un culebrón cabrón hay una pregunta de tipo de lo que va a pasar ese día si hay un un match entre dos personas hombre y mujer si y a ti te gustó la chica tú que vas a hacer ese día pues no claro voy a alejar el chico hombre obviamente que pregunta ya hay match entre ellos ya hay match entre ellos va a dejar que se que líe o se la quita hombre obviamente tiene que claro imagínese la quita no esa es por la red no esa es la pregunta más mala de la puerta de la tarde es muy mala come tú come tú ah te tocó hasta que coma te tocó es la mierda es para que no coma me va a morir que dice el público Johnson estoy seco Johnson es el champú el champú ahora te lo hago la última pregunta la última la última pregunta no la última te la dejo a ti te la dejo a ti yo he hecho la peor tienes que decirlo ya peor que la mía no puede ser no no vale que esperas conseguir con este proyecto que crees que vas a conseguir con este proyecto vale te digo la idea es mi sueño quiero llevar ese proyecto claramente estoy empezando aquí en Barcelona la idea la idea grande que tengo en mi cabeza es la de llevarla por ejemplo en Londres también en Amsterdam con el tiempo se funciona quiero tener contacto también con el lugar de Londres que puede funcionar la red funciona muy bien claro Amsterdam he ido un montón de veces en Amsterdam yo no he ido nunca todavía yo tengo que ir también te estás esperando yo te he visto en Amsterdam no mientas no yo no yo tú estabas en una vitrina del barrio rojo con una minifalda ese pelito rosa tuyo de día eres blado y por la noche eres Sofía no me jodas oye pues yo creo que ya está todo dicho el 4 esto saldrá seguramente desde el 4 te espero el 4 de octubre al Atlantic Club cerca de Plaza de Sanz ya saben familia los esperamos ahí un fuertísimo aplauso grande Andrea bravísimo con esto terminamos el podcast número 5 mi gente espera en el número 6 que puede ser en Madrid Marbella o donde sea así que mi gente sigan en One Hits nos vemos pronto seguro que lo vemos a él de nuevo obviamente si ustedes votan aquí lo veremos de nuevo de entrevistando si les gustó lo más importante denle un like compartan el video y déjenos en los comentarios qué pregunta les gustaría que hagamos en el próximo podcast entonces ya sabéis tarea un aplauso bravísima bravísima nos vemos vale Música 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 ¡Gracias!